B.J. del Real, de Jalapa de la Cuna B.J. del Real, de Jalapa de la Cuna B.J. del Real, de Jalapa B.J. del Real, de Jalapa de la Cuna B.J. del Real, de Jalapa de la Cuna B.J. del Real 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 Y al despertar solamente serás una finca de lluvia Y yo canto de noche en mi cantadora, sí, te mueves segura Tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tu piel con el sol ya no es de porcelana? No, no, como en el pasado Es que sano y mi, mi espíritu al minuto ¿Qué sientes tú? Un arrebato Hasta que el mundo se acabe Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti, bella señora No puedo ver en ti, bella señora No tienes nombre ni apellido Si deja resbalar tu vestido Es que sano y mi, mi espíritu al minuto Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella Yo te encuentro bella como una escultura En el tiempo cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón y volará Sin yo querer Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Era reflejo del amor De lo que me tocó vivir Era la música del fondo De lo mucho que sentí Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del tujero En los pies del bailador Yo viviré Allí estare Mientras pase una rosa Con mi luma cantare Seré siempre lo que fui Con mi azúcar parte Yo viviré Yo viviré No quisiste Hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el destite Es prioridad Y en la peda Sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una peda Que gana conmigo Pa' festejar Pa' festejar Que la tóxica Ya dejó el nido Chale Me deja que un chingo De mis seguridades Y digamos que la vida Echa un desmadre Y eso Se vale Irme Una sacudida Y puro pa' adelante Ve Que oportunidades Todavía hay bastantes Este mundo Es muy grande No te quedas no importante Te anda faltando una peda que gana conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Ya le he dejado un chico de mis seguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' adelante Ve que oportunidades todavía hay bastantes El sueño es muy grande No te creas tan importante Dice Dice Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida Y tomando como loco Y con otro amor un poco Lo que duró varios meses para dolerme para toda una vida Cuando dije lo que quieras date si te quieres ir No era lo que quería Dice 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 Es mentira Es imposible que pueda olvidar El amor de mi vida Me tomando como un loco Y con otro amor un poco Lo que duró varios meses Va a volarme para toda una vida Cuando dije lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más suave que mis acciones Fueron las excepciones Y no siento enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptar Aunque me cueste tanto hacerlo Que yo no somos miseremos No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieron llorar Yo sabía de cariño de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con color No te siento muy feliz Aunque con muy poco amor Y soy tarde con crean ti Que no te debía amar Porque ahora siento en mí Hacia ayer Mucho más Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de ti Y es la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Y es la belleza de la vida Y es la belleza de la vida Yo sabía de ti Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con color No te siento muy feliz Aunque con muy poco amor Y fui tarde con crean ti Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Las calles Mucho más Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Te quiero Porque quiero Porque como tú No hay nadie más Bonita En esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me ves Y me pone a temblar Pase por mis deseos En cuestión de piel Y hacer sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Eres mi razón Tú eres como el agua Que llueve del cielo Te quiero porque quiero que quieras Porque como tú no hay nadie más bonita En esta tierra en que me haces soñar Cada vez que me besa Y me pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisfase todos mis deseos En cuestión de piel Y hacer sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ves Mirando de la mano Eres mi razón Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustan Me entraré en detalle Sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón Te digo Deseo que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugarás Suerte en todo Tengo que colgar Y si es que te vas porque ya no se podás Tornar y soler Y yo no soy romántico como cuando Empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles Que te hacían vibrar Tengo que ser real Tengo que ser una palabra de acero Difícil de penetrar Sé que es verdad Todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima en lo profundo Todo el alma que quieres terminar Tu mente loca Al sentirse seguro No supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento Creo que voy a llorar Y la verdad Y la verdad es que no soy tan fuerte Como pensar Mi voz de quien estoy teniendo de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas Si tú te vas me quedaré Vuelto en vida En mi mundo No sé qué verás Que era imposible para mí Vistir sin tu amor Sin tu cara Que he arrepentido Que he arrepentido de todos mis errores Te sufrí Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 lo busqué, pero nunca pude encontrar ese amor, siempre lo esperé, y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó, hoy mi soledad, cada vez más triste y más oscura Pueden ver, hoy en esta edad, aún me preguntan mis amigos y es tan triste responder Yo no nací para amar, nadie nació a mí, cuando lo pido, yo te adorno más Yo no nací para amar, nadie nació a mí, mi dueño nunca se lo vieron Yo no nací para amar, nadie nació a mí, cuando lo pido, yo te adorno más Yo no nací para amar, nadie nació a mí, mi dueño no se realizaron Yo no nací para amar, nadie nació a mí, cuando lo pido, yo te adorno más Ella durmió al calor de las masas Yo no nací para amar, nadie nació a mí, cuando lo pido, yo te adorno más Y yo desperté, queriendo soñarla Algún tiempo atrás, no sé describirle, que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizos y rosas Ni pienso evitar, ni piensas, ni pienso evitar, un roce secreto Se ha quedado, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti Oh, no Pero esta vez aprendí que se debe emitir No, no Es una promesa vivir, ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy yo pensando en este amor No es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te trañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podras olvidar Fíjame como yo nunca imaginé Estaré en su piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar A tus recuerdos que será Un eterno suspirar No es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Si estoy llorando No es que te trañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podras olvidar Fíjame como yo nunca imaginé Estaré en su piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar A tus recuerdos que será Un eterno suspirar Cuando viene el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sur Sin serán algo tan nietestable No permitían iniciar la batalla Echados en la hierba Me gustaba explorarte Hacia el sur Hacia el sur Al sur Cuando venta para melancolía Vuelve en el sol sin olvidarme Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos entonces nuestras vidas Dejar el mundo en placa rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¿Qué vas a ver? Si así lo quieres ¿Qué puedo hacer? Tu vanidad no te deja entender La pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así DJ Del Real De Záfaro de la Z Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nada es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Sincero jamás Venga olvidando Y tú te dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya habrás Queda tu cárcel Y nunca salvarás Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Y más que ahora Me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nada es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Quiero cariño Sincero jamás Venga olvidando Eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya habrás Queda tu cárcel Y nunca salvarás Pero recuerda Nada es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Sincero jamás Venga olvidando Lo que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya habrás Que hoy será tu cárcel Y nunca salvarás Me despierta el corazón En la mañana Puedo ver salir El sol En su mirada Todo puede suceder Cuando será mal Ella no sabe mejor Sobre la cama Pero se te apaga el sol Cuando se marcha Y cuerdas Los ojos De la ventana Y vives de a poco Y se detiene el tiempo En tu cara Y se te acaba el cuento De hadas Y se te mueve el piso El cielo Y no sabes Ni cómo te llamas ¡Oh! Y si en tu cielo Alir Te habla Sientes que el silencio Te envía acá Y quieres gritar Y gritar Y gritar Y no encuentras palabras Y vuelvas los ojos De la ventana Y vives de a poco De la ventana Y aquí Y aquí del servidor Y aquí No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya en esta sección Tal vez usted la ha visto y rígame Fíjala para la acción Que la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas y ahí el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está, hoy se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale también Solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Te encontré en madrugada Cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada Te encontré Te encontré Una mitad Tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? ¿Tantas palabras para qué? Y yo que me pasaba Entre amores de mentiras Entre besos de papel Y yo que no creía Y yo que no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender No me pude defender Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma La que calma mi postura La que me quema la piel Y eres tú Siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre No me pude defender No me pude defender No me pude defender Yo me pude defender No a mi Isto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!